62 multas y 15 buses consignados fue el resultado del operativo estaciones de supervisión y control que implementaron la policía nacional civil y de tránsito junto con educación vial para reducir los riesgos vehiculares durante el procedimiento se verificó que los pilotos de colectivos y de carga portaron la licencia de conducir además de que no condujeran bajo los efectos del alcohol sin los documentos del vehículo calcomanía vigente estado de las llantas y equipamiento básico los puntos de inspección estuvieron instalados en los accesos de san lucas zacatepeque sanarate ruta interamericana y hacia el atlántico en los que se revisó que portaran la autorización de operaciones que extiende la dirección general de transporte los operativos continuarán en los próximos días por lo que la policía pidió a los automovilistas su comprensión ya que se trata de un beneficio colectivo que se trata de un beneficio colectivo que se trata de un beneficio colectivo Gracias.